¡Muchas a la señora Eferi del Salvador y a nuestro príncipe y no al ciclo! Pero no tan de gusto, que siempre viene a ser. Y aunque no tengo mucho pensivo, pero te voy a decir mi mami, tú votó mi lo pego, ¿Quieres una decisión o sin la pena? ¡Ay, que me necesito sí, tapé! ¡Ay, que me gustan los que te quieren! ¡Que tiene que llamar a ti, te haré! ¡Venga, mira, mira! ¡Ay, rico chiquetín, adentro! ¡Nos tengo mucho sabor del rato! ¡Que te haré! ¡Bien, bien! Gracias.